Bueno, vamos a recordar las operaciones con fracciones. Para estudiar matemáticas en general hay que estudiar procedimientos. Y los procedimientos no valen, como es vuestra táctica habitual y por eso estáis aquí. Es hacer las cosas una vez. Hago las cosas una vez, creo que la he entendido y ya no lo vuelvo a repetir. Lo único que puede hacer que tengáis éxito en matemáticas es practicar. Como cualquier cosa en la vida. Las matemáticas son un medio de aprender cosas de la vida. Aunque haya gente que opine lo contrario y que vea que no tiene ninguna utilidad. Se aprende a hacer las cosas bien. Porque en matemática no hay opinión. No se puede opinar si está bien o mal. O está bien o no está bien. La única manera de hacerlo es practicar, practicar, practicar. Practicar, practicar, practicar. Y si se olvida, se vuelve a repetir. Practicar, practicar, practicar. Y otra vez. Practicar, practicar, practicar. entonces es una forma de aprender el valor del esfuerzo y de que cuando no salen las cosas bien lo que hay que hacer es volver a la base, que es la teoría y empezar a aplicarla otra vez ¿en qué me he equivocado? ¿cómo puedo mejorar? y no pensar que con hacer las cosas una vez ya se sabe porque no es así no es así luego llega el examen y tenéis problemas es que me ha salido mal, ¿no? lo que no has hecho es practicar, practicar, practicar no hay nada muy complicado y lo que hay que hacer es practicar multiplicación de fracciones ¿lo tengo que repasar o no? ¿cómo se multiplican fracciones? división, tampoco suma y resta vamos a repasar con esa operación ¿qué es lo primero que hay que hacer? lo que hay dentro del paréntesis y dentro del paréntesis ¿qué hay que hacer? ¿el qué? la precedencia dice que primero multiplicaciones y divisiones y luego sumas y restas para multiplicar dos fracciones se hace en línea dos por una dos tres por cuatro menos un quinto dividido dividido dos tercios ahora antes de seguir hay que simplificar no al final no en cada paso no, 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 no hay que simplificar esto se puede simplificar hay que hacerlo antes que cualquier otra cosa porque si no te empiezan a dar números muy grandes y se complica hay que simplificar cuanto antes mejor y una vez que se ha simplificado entonces se resta para sumar estas fracciones primero hay que hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores el mínimo común múltiplo de seis y cinco es treinta treinta entre seis cinco por una cinco treinta entre cinco seis por una seis dividido dos tercios cinco treintavos menos seis treintavos se deja el mismo denominador y se operan los numeradores menos uno dividido dos tercios y ahora se multiplica en cruz menos uno por tres menos tres y treinta por dos sesenta y menos tres entre sesenta es menos uno partido veinte ¿vale? estas son facilitas las hay más complicadas que son los castillos a mi mi profe me sacaba de hacer los castillos porque era el único en mi clase que aguantaba tenía que tirar media hora hasta que me saliera me tiraba media hora pero lo hacía matemáticas también enseñan a seguir hasta que se consiga el resultado el resultado siempre es correcto correcto no es opinable las matemáticas no son opinables eso es un castillo y se empieza a operar primero se hace lo que está dentro de los paréntesis en el numerador quedaría mínimo común múltiplo de tres seis cuatro es doce doce entre tres cuatro por dos ocho doce entre cuatro tres por una tres y también enseña el valor de estar tranquilo para hacer las cosas bien hay que estar tranquilo no tener prisa aplicar las reglas poco a poco diez entre cinco dos por dos cuatro diez entre dos cinco por una cinco y cuando cometemos errores la mayoría de las veces es porque tenemos prisa y no hay prisa si cometes un error tienes que empezar otra vez así que es mejor hacerlo tranquilo muy tranquilo ir dando cada paso bien ahora opero en el numerador me queda ocho menos tres cinco doceavos partido nueve décimos y abajo puedo hacer ya el mínimo común múltiplo que es cuarenta cuarenta entre cinco ocho por dos dieciséis cuarenta entre ocho cinco por tres quince la división se hace en cruz cinco por diez cincuenta partido nueve por doce ciento ocho y abajo queda uno partido cuarenta aquí podría simplificar para dividir yo lo que hago es escribirlo así que esto es un problema que todavía me preguntan los de segundo de bachillerato se escribe así y luego se multiplica en cruz y queda dos mil partido ciento ocho que se puede simplificar entre ¿entre cuánto? entre cuatro ¿se puede o no? sí queda quinientos partido veintisiete ¿se puede o no? ¿se puede o no? ¿se puede o no? si ¿se puede o no? si Gracias.